Estamos acá para Página 52 con las chicas de Acuashim. Estamos con Laura. Hola, Laura. Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco cuándo arrancaste Acuashim. El año pasado, que empecé a la tarde, muy lindas las clases. Bueno, había un profesor que se llama Mauro, que ahora no está, pero ahora, bueno, con Paola, re fantástico también. Así que bueno, sirve. Contame más o menos qué hacen, qué ejercicios hacen. De todo. Nos mata la profesora. Tenemos media hora de training y training, cambiando todos los ejercicios para las piernas, para los brazos, abdominales, glúteos, todo. Completísimo. Qué bueno. ¿Y qué hacen? ¿Con música? Obvio. Obvio. Bailamos, sí, sí. Ah, bien, bien. Disfrutamos la música. Bien divertido, entonces. Muy bien las clases. ¿Qué otros horarios hacen? Yo no. Yo solamente acá, pero hay un montón de horarios. A ver. Esta pileta que ni me dice. Yo me estoy muriendo de calor, pero... Bueno, y se divierten, ¿me estás contando? Estas son... Lo hacemos bien, hacemos trabajos en pareja también. Y usan elementos de gimnasia. Ahí vemos que... Bajar los brazos. Pelotas, flotadores, pelotas. Las tablitas. Las tablitas. Bueno, buenísimo. Tomamos mucha agua. Tomamos mucha agua. Tienen que tomar... Hidratarse. Bueno, ahí están. Ahí están empezando la clase. Ah. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias, entonces. Las esperamos acá adentro, entonces. Chao. Muchas gracias. 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 Gracias.